El diputado Carlos Pereira también tuvo su cargo de realizar una disertación en el Diplomado en Gestión Ambiental realizado por la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales y la Academia Legislativa de la Cámara de Senadores. El evento tuvo lugar en el Salón Bicameral del Congreso Nacional. A través de la Academia Legislativa, que tienen como una de sus metas también, a través de Conaderna, trabajar un poco lo que corresponde a medio ambiente. Contento de la alta participación, el interés de la gente en participar en este tipo de diplomados. Hoy nos tocó dar una masterclass, hablar un poco de energía, de construcción sostenible y sobre el impacto que eso genera en todo lo que es el desarrollo que nosotros queremos para la República del Paraguay o para el medio ambiente también específicamente. Así que hoy hablamos de varios temas que creemos fundamentales, que debe ser diverso y entendido también por todos los actores hoy que tengan algún tipo de emisión en correspondencia a lo que es medio ambiente. Así que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible están estos objetivos claros, lo que respecta a energía y construcción sostenible. Diputado, ¿existen grandes desafíos para llegar a estos objetivos del desarrollo sostenible para el 2030? Así es. En alguno de los objetivos, en alguno de los 17 objetivos, Paraguay tiene cierta ventaja y posibilidades claras de alcanzarlos para el 2030. Hay otros objetivos que estamos aún muy lejanos en, por ejemplo, erradicar la pobreza, uno de los objetivos más desafiantes que están dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible, que el Paraguay tiene todavía un desafío claro en inversiones públicas para poder llegar y garantizar. Somos firmantes de ese pacto, de la agenda del 2030, y que lo cual nos compromete a todos, los actores políticos, organizaciones civiles, ciudadanía en general, a trabajar en el mismo objetivo. Además, fueron expositores el senador Juana Fara, presidente de la Conaderna, y la senadora Noelia Cabrera, y el diputado Eulalio Gómez. El legislador Pereira destacó que Paraguay tiene una amplia ventaja sobre los demás países, en producción de energía limpia renovable a través de las hidroeléctricas, pero debemos seguir trabajando para garantizar el patrimonio energético.